Oh, como si fuera esta noche la ultima vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte y después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la ultima vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte y después Bésame, bésame mucho Quiero tenerte muy cerca, fijarme tus ojos Quiero tenerte muy conmigo Piensa que tal vez mañana yo voy a estar lejos Estoy muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la ultima vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte y después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte y después Bésame, bésame mucho Y tengo miedo a perderte, perderte y después Bésame mucho Bésame lo que quiero Y yo quiero cier Suddenly Gracias.